Tal vez por, y termino diciendo, tal vez por defecto funcional dentro de la universidad, yo recuerdo que durante el rectorado de Huarga, el Consejo Directivo Federal dispuso de que no se podían aprobar planes de estudio sin el correspondiente financiamiento. No sé si eso ha cambiado, se ha modificado, etcétera, etcétera, pero voy específicamente a eso. Nuestros docentes ya dan una importante porción de su trabajo en forma honoraria, y bueno, es una preocupación que tal vez el señor rector pueda aportar. En segundo lugar, y para terminar, quería perfilar un poquito más o ahondar un poquito más en la iniciativa presentada a la mesa, la que eventualmente será considerada por el Consejo de la Facultad. No estamos en contra, al revés, aplaudimos todas las posibilidades y todos los núcleos y todos los ámbitos que ya hayan empezado a desplegar esfuerzos y análisis y reflexión sobre un posible diseño de un nuevo plan de estudio, de nuevos planes de estudio. Lo que sí queremos decir es que ganaríamos muchísimo, legitimando todo este esfuerzo inicial, si iniciamos en lo que nosotros le dimos por llamar, pero es el nombre nada más, coloquio universitario. Con eso queremos que hasta el último estudiante, hasta el último docente, hasta el último profesional, e incluso, se dijo acá también, los institutos, grupos docentes, e incluso las agremiaciones de profesionales puedan expresar sus ideas. Cada uno en sus respectivos niveles, cada uno expresando y mostrando sus respectivos intereses. Pero es absolutamente importante dar inicio a un proceso que todos sabemos que vamos a tener diferencias, que todos vamos a tener aportes distintos, darle la legitimidad de que le dimos a este proceso que iniciamos, abrirle las puertas a todos los interesados. El que no quiera, el que no lo haga, pero que todos tengan la posibilidad. Yo abro un paréntesis y digo, hoy, el plan de Relaciones Internacionales, por los propios docentes, y bajo el fundamento de que no fueron consultados, está entera de juicio. Vamos a evitar eso. Aprendamos de nuestros propios errores. No quiero entrar a discutir si fue verdad o no la verdad. Lo que es objetivo es que hay docentes que están diciendo eso. Evitemos eso. Y demos la posibilidad de un plazo. Esto no quiere decir detener todas las acciones y detener todas las reflexiones y detener todos los esfuerzos. Que sigan. Alentémoslo. Demos la posibilidad de que desde el decadato se den todos los apoyos necesarios. Pero vamos a abrirle la facultad hasta el último individuo que quiera aportar y participar en este proceso. Gracias.